Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidas. Bienvenidos a una nueva noche de sorteos en vivo, lotería, junto a Camila Schurr. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este sorteo de Alfin La Chunté número 660. En este día, domingo 5 de septiembre de 2021, en que saludamos a nuestra notaria, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestra notaria, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la palota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. 660 de Alfin La Chunté de Lotería, ¿correcto? El monto está ahí en pantalla, son 2.030 millones de pesos y estamos listos ya para comenzar. Le deseamos mucha suerte, señorita Olaya, le invito a tomar ubicación. Vamos a comenzar con nuestra primera categoría, que es el Pozo Millonario, exactamente a las 23 horas con un minuto. ¿Cuál es el monto? 350 millones de pesos pueden ser suyos. Vamos con el Pozo Millonario. La primera balota es la número 25. 1. 23. Número 13. Siguiente balota, ahí viene, ahí la vemos, número 30. Balota número 10. Y nos vamos con la última balota del Pozo Millonario. Millonario, atención, ahí viene la última, es la número 16. Muy bien, estamos listos, ya tenemos los siete números ganadores. Por cierto, los reiteramos. 25, 1, 23, 13, 30, 10, 16. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien. Usted ya lo sabe, nuestro Pozo Millonario tiene número de la suerte. Y nosotros ya comenzamos con su búsqueda. Mientras aparece, yo le cuento que puede ser el 1, el 2 o el 3. Vamos a ver. Continuamos buscando nuestro número de la suerte en este Pozo Millonario, arrancando este sorteo. Luego ya vienen nuestros sueldazos. Ya lo tenemos, es el número 3. Muy bien, número 3, el número de la suerte del Pozo Millonario. Arrancando de este modo nuestro sorteo de esta noche de domingo, que continúa con los sueldazos. Usted se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 1, 5, 10 y hasta 20 años. Y nos comenzamos con la primera categoría, sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 1 año. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Vamos a comenzar a las 23 horas con 3 minutos. Las balotas en la tómbola porque ya comienza la primera extracción, que es oficial. Y le vaya muy bien. Comenzamos, balota número 25. 27. 11. 16. 28. 28. 28. 28. 22. Y se nos viene ya la última. Estamos en la primera extracción, que es oficial. Ahí viene la última, es la balota número 20. Y estamos listos ya para comenzar con el recuento de los números ganadores. Son los siguientes. 25, 27, 11, 16, 28, 22, 20. Y estamos listos para continuar. Y ojo que vienen las promocionales. Son cuatro nuevas oportunidades para llevarnos este sueltazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota, segunda extracción, número 16, 26, 5, 22. Número 14. Número 15, la penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota. Estamos en la segunda extracción promocional. Ahí viene la última, es la balota número 18. Estamos listos, muy bien. Tenemos los siete números ganadores y, por cierto, los reiteramos. 16, 26, 5, 22, 14, 15, 18. Vuelven las balotas a la tómbola porque ya comienza la tercera extracción también promocional. Una nueva posibilidad para gritar con todas sus ganas. Al fin le ha hecho un té. Puede ser. Número 23. Número 30. Número 30. 17. Número 12. Número 13. 4. Número 10. Atentas y atentos, última balota. Tercera extracción promocional. Ahí viene la última, es la brota número 9. Y estamos listos, Cammy. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Aquí están. 23, 30, 17, 12, 4, 10, 9. Pasamos a la cuarta extracción también promocional de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Activamos la tómbola, le decimos mucha suerte. Y comenzamos con la balota número 7. 21. 23. Balota número 13. 17. Número 15. Y se nos viene la última balota de esta cuarta y penúltima extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí viene. Ahí lo vemos. Número 11. Bien, estamos listos, tenemos los 7 números ganadores. Claro, los vamos a reiterar. Ponga atención. 7, 21, 23, 13, 17, 15, 11. Y nos vamos de inmediato con la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien, comienza la quinta extracción con la balota número 12. 11, 21. 11, 12, 13. 11, 13. 12, 13. 12, 13. 28 Siguiente balota Ahí viene el número 8 La penúltima Y nos vamos a buscar la última balota Estamos en la quinta y última extracción De esta categoría Ahí viene la última balota Es la número 19 Estamos listos entonces Ya tenemos los 7 números ganadores Los reiteramos Aquí están 12, 21, 13, 23, 28, 8, 19 Y estamos listos Cami para pasar a nuestro siguiente Sueldazo, cuéntanos Vamos con nuestro siguiente sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Son 5 extracciones y le sumamos El número de la suerte Y le vaya muy bien Vamos a comenzar a las 23 horas con 10 minutos En noche de domingo Ojalá que sea su noche de suerte Comenzamos la primera extracción Oficial Con la balota número 18 Número 30 23 Balota número 3 Número 3 28 Número 2 Y se nos viene la última balota De esta primera extracción Oficial Ahí está La última Es la número 12 Y estamos listos ya con los números ganadores Que por cierto Reiteramos 18 30 23 3 28 2 12 Nos falta solamente conocer El número de la suerte Ya comenzamos con nuestra búsqueda Del número de la suerte El primero en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses Por 5 años Ya lo tenemos Es el número 1 1 El número de la suerte De esta primera extracción Que es oficial Nos vamos ahora con las promocionales 4 nuevas oportunidades Para llevarnos un sueldazo De 2 millones Todos los meses Por 5 años Segunda extracción Comienza con la balota Número 8 9 La siguiente balota Y viene Número 13 Número 11 14 14 14 24 Número 10 Número 10 Balota Balota número 3 La última Y estamos ya listos Para comenzar Con el recuento De los números Ganadores Ponga mucha atención Son los siguientes 8 9 13 14 24 10 3 Y estamos listos Para comenzar A buscar Nuestro segundo Número De la suerte Comenzamos Comenzamos Con la búsqueda De este número De la suerte El segundo En la categoría De sueldazo 2 millones De pesos Todos los meses Por 5 años No sabemos Aún cuál será Si el 1 El 2 O el 3 Ya lo tenemos Es el número 1 1 El número El número de la suerte De esta segunda Extracción promocional Balotas en la tombola La activamos de inmediato Le decimos Mucha suerte Ya comienza La tercera Extracción promocional Ahí viene La primera balota Ahí la vemos Número 10 Número 10 2 28 Número 3 4 25 Atentas y atentos Última balota Tercera extracción Promocional Ahí viene Y ahí la vemos Número 14 Bien Estamos listos Ya tenemos los 7 números ganadores Vamos a reiterarlos Como no Son los siguientes 10 2 28 3 4 25 14 Estamos listos Ya para comenzar A buscar Número 3 Número de la suerte A cruzar los dedos Porque ya comienza La búsqueda Del número de la suerte El tercero En esta categoría De sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Es el número 3 Número 3 El número de la suerte De esta tercera Extracción Promocional Avanzamos Cuarta y penúltima Extracción También Promocional Que le vaya muy bien Comenzamos Primera balota 27 Número 12 Cuatro La siguiente es La número 19 11 Siguiente balota Número 6 La penúltima Y nos vamos a buscar La última balota De esta cuarta Extracción Promocional Ahí viene La última es La balota Número 22 Y estamos listos Cami Con los 7 Números ganadores Los reiteramos Ponga mucha atención 27 12 4 19 11 6 22 Le deseamos Mucha suerte Ahora porque buscamos Justamente el número De la suerte A ver si le achunta Este cuarto Y penúltimo Número de la suerte En esta categoría De sueldazo Es el número 2 2 El número de la suerte De esta cuarta Extracción La penúltima Balota La tombra Comienza la quinta Y última Extracción Promocional Mucha suerte La primera balota Ahí viene Ahí está Número 30 2 1 8 11 Veinticinco Y se nos viene ya la última Estamos en la quinta y última extracción promocional ¿Cuál será? Ahí viene Ahí la vemos, número dieciséis La última de esta quinta extracción Lo reiteramos los números ganadores Como no, aquí están Treinta, dos Uno, ocho Once Veinticinco Dieciséis ¿Qué nos falta? Muy bien, claro Buscar el número de la suerte Se viene ya el quinto y último número de la suerte En esta categoría de sueldazo Dos millones de pesos todos los meses por cinco años Es el número uno Uno, el número de la suerte de esta quinta y última extracción promocional Y estamos listos, Cami, para pasar a nuestro siguiente sueldazo Usted se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos Todos los meses por diez años Son dos extracciones y le sumamos el número de la suerte Que le vaya muy bien Comenzamos a las veintitrés horas con dieciocho minutos Balotas en la tumba porque ya comienza la primera extracción Exactamente a las veintitrés ahora con diecinueve minutos Veintitrés con diecinueve minutos Primera balota número trece Dieciocho Diecinueve La siguiente balota número once Cinco Diecisiete Atentas y atentos Buscamos la última balota Estamos en la primera extracción oficial Ahí viene la última Es la balota número tres Estamos listos con los siete números ganadores Vamos entonces con el recuento Atención Trece Dieciocho Diecinueve Once Cinco Diecisiete Tres Y vamos ahora a buscar nuestro primer número de la suerte En esta categoría Que le vaya muy bien Comienza la búsqueda del número de la suerte El primero en esta categoría Ahí está Es el número dos Dos Rápidamente aparece el número de la suerte De esta primera extracción Avanzamos A la segunda extracción La última en esta categoría De sueldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por diez años Primera balota Número veinte Veintiséis Veintiuno Número Número catorce Cinco Siguiente balota Ahí viene Número dieciocho La penúltima Buscamos ahora La última balota De esta segunda extracción Promocional Ahí viene Número veintidós Estamos listos Muy bien Vamos con el recuento Como no Atención a los números ganadores Veinte Veintiséis Veintiuno Catorce Cinco Dieciocho Veintidós Nos falta solamente Ayuntarle al número De la suerte Ya estamos buscando El segundo Y último número De la suerte En esta categoría De soldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por diez años Es el número dos Dos El número de la suerte De esta segunda extracción Promocional Avanzamos A nuestro último soldazo Pasamos a nuestra última Categoría de soldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por veinte años Única extracción Y le sumamos el número De la suerte Comenzamos a las veintitrés Hora con veintidós minutos Balotas en la tómbola La activamos de inmediato Nos subamos al deseo De buena suerte Y comenzamos Ya tenemos la primera balota Ahí la vemos Número siete Veinticinco Once Número nueve Dos Veintiséis Atentas y atentos Ya se viene la última balota Única extracción Ahí viene la última Es la balota Número veintidós Y estamos listos Ya en consecuencia Vamos con el recuento De los números Ganadores Siete Veinticinco Once Nueve Dos Veintiséis Veintidós Que le vaya muy bien ahora Con el número De la suerte A ver Si le achuntamos Al número De la suerte El único En esta categoría De sueldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por veinte años Es el número uno Uno El número de la suerte De esta única extracción Con la cual Estimadas amigas Estimados amigos Llegamos al final Cami De nuestro sorteo De esta noche De domingo Pero antes de irnos Les recordamos Que si quieres jugar online O cualquier información adicional Que necesite Debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl Además Les recordamos Que pueden revisar Los videos de los sorteos En www.sorteosendivo.cl Y en el canal de YouTube De Lotería de Concepción Estimadas amigas Estimados amigos Llegamos al final De nuestro sorteo Número 660 de Alfil De Lotería correspondiente Este día Domingo 5 de septiembre De 2021 Esta noche Con mi estará notario Señorita Olalla Ferrada Garrido A las 23 con 24 minutos Nos vamos Que tengan muy buenas noches Buenas semanas Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video